Ya es tiempo de balance en estos cuatro años de nuestro programa Comunicación, Participación, Ciudadanía. Claramente un programa de extensión tributario de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y todo lo que esa ley permitió visibilizar lo que significa la comunicación en el escenario social, en el escenario político, en el escenario de la realidad de un país en el siglo XXI. Es un programa que a lo largo de estos cuatro años generó la circulación de al menos siete proyectos de extensión universitaria que generó una articulación con más de 20 organizaciones sociales, comunitarias, barriales, religiosas, escuelas, el propio municipio local como agente de articulación, como agente de diálogo. Y por otro lado además más de 100 participantes de la comunidad universitaria, tanto docentes, personal de administración y de servicios, graduados, estudiantes, etc. Trabaja en una articulación que para nosotros es esencial en relación al barrio, en relación a las comunidades y al territorio. Porque consideramos que la comunicación tiene desafíos muy interesantes para generar procesos de transformación y esos procesos no pueden sino surgir a partir de los lugares donde la gente encuentra mayor radicación, mayor pertenencia, mayor procesos identitarios. Para nosotros trabajar con los miembros de la comunidad implica empezar a generar o proponer y construir de manera conjunta derechos, derechos que tienen que ver con la comunicación, con la expresión, con la capacidad de poder decir lo que consideramos, lo que nos pasa, lo que nos sucede en lo cotidiano y es un derecho que es irrenunciable y consideramos que debe ser construido de manera conjunta con los sujetos de la sociedad. Es un proyecto que no solo ha sido muy diverso desde la perspectiva de sus formas de participación, sino que además ha atravesado desde sus objetivos tanto lo que se denomina la producción de conocimientos en distintos medios de comunicación, tanto audiovisuales, radiofónicos, gráficos, material de producción institucional para las instituciones que forman parte del programa. Y esto ha generado una diversidad que le ha dado una particularidad a este programa muy notoria y con mucha presencia dentro de la universidad. Pero también basados en una concepción de la extensión universitaria para la cual, mediante el proyecto, no se busca hacer extensivo el conocimiento que se produce puertas adentro de la universidad, sino por el contrario, poner en contacto a la universidad con cada uno de los rincones del territorio en el cual se sitúa para que de manera conjunta o colectiva se pueda producir conocimiento entre todos estos actores y que el resultado de ese conocimiento se traslade a las ofertas académicas, a los trayectos académicos que generan las carreras tanto de grado como de posgrado o en sí mismo a la investigación científica que lleva adelante la universidad. Realmente en cuatro años sentimos que hemos hecho un trabajo excelente, en algunos casos con muy buenas perspectivas, como el caso de uno de los proyectos, Cronistas Barriales, que no solamente logró instalar y percibir con clara sensibilidad social la necesidad de que sean los mismos protagonistas del territorio los que puedan comunicar sus propias informaciones, sus propias noticias, sino que además eso ha sido o ha permitido una gran repercusión tanto nacional como internacional y hoy podemos decir que ha coronado esa intervención con el reconocimiento por parte del Consejo de Decanos de Ciencias Sociales al otorgar un subsidio extraordinario para el desarrollo y para la potencialidad de otro tipo de búsquedas por parte del proyecto. Otro hecho muy destacado es lo que se logró a partir de otros proyectos, de otro proyecto particularmente, que es un hecho fundamental dentro del escenario de la expresión cultural para nuestra universidad, que es la fiesta del libro y las revistas, que ya ha tenido muchas ediciones con una enorme participación, incrementando la participación y con figuras destacadas de este escenario, escenario que muchas veces se ha visto como en el contexto, en las márgenes, pero que cada vez protagoniza más el interés y la voluntad de todo lo que tiene que ver con el mundo académico y su contexto social. Pensamos que la comunicación otorga básicamente derecho a la expresión, derecho a ser un sujeto con pluralidad de posibilidades en el plano de lo social y hay que empoderarlos. Nosotros aportamos y construimos conjuntamente con ellos a estos procesos de redefinición en el territorio que permita pensarnos de otra manera, pensarnos en una articulación social, en tramas socioculturales, en procesos de socialización que nos anclen, que nos entrelacen, que nos pongan en diálogos entre distintas comunidades, distintas organizaciones y básicamente que entrelace fundamentalmente la universidad, nuestras distintas prácticas al interior de la universidad con el territorio que es nuestro lugar de residencia. Por supuesto, los otros proyectos también han hecho lo suyo, tenemos cosas muy importantes para decir, ustedes lo pueden verificar en todo el informe y espero que esté a la altura de nuestras expectativas. Gracias por ver el video.